Buen día. Buen día. Tu nombre, por favor. Anester Cedalmonte, líder estudiante de la carrera de Enfermería Autesa Recinto de Jabón. ¿Cuál es la actividad, el título de la actividad que se ha estado desarrollando en esta mañana? Esta mañana tuvimos el evento, la charla, Salud Mental, Depresión y Ansiedad, a cargo del doctor Pedro Rodríguez Cimé, psiquiatra, quien nos estuvo hablando sobre las causas, síntomas, depresión, y la forma de intervenir a las personas que tienen este trastorno mental. No es común escuchar, ser convocados para un evento de esta naturaleza. ¿Qué motivó en ustedes como jóvenes y estudiantes organizar esta actividad? Bueno, nos motivó la incidencia que hay hoy en día de tantos casos de jóvenes como nosotros, universitarios, que están sufriendo de depresión y ansiedad a causa de post-COVID o también por la presión que sienten a no saber manejarse. Entonces, ver todas estas problemáticas hoy en día siendo jóvenes, nos incentivó a concientizar a los mismos jóvenes de que sí hay una salida de esto, de que sí pueden buscar ayuda y de que sí pueden salir de esto que los tienen cerrados y oscuros. Esto fue lo que nos motivó a nosotros como carrera, a hacer este evento. Muy bien, gracias. Bueno, pasemos ahora al distinguido conferencista, psicólogo, que en la mañana de hoy nos ha edificado con un importante tema. Por favor, ¿nos puede dar su nombre? Bien, yo soy el doctor Pedro Rodríguez Jimé, psiquiatra, municipio de Mayo, en la provincia de Santiago Rodríguez. Nos hemos trasladado el día de hoy acá, invitado por la Facultad de Enfermería, de la Universidad Tecnológica de Santiago, para impartir la charla Ansiedad y Depresión. Es un tema bastante importante que afecta a todos como sociedad, como región, y que es importante que lo toquemos y hablemos del tema. Si lo tengo en la depresión, hablar de suicidio, que es un flagelo que nos ataca y que cada día más personas lamentablemente votan por esta alternativa. Para nosotros prevenir, hablar de este tema es muy importante para ayudar a los jóvenes de la región, de la universidad y de toda la comunidad. Los feminicidios cada día ganan más espacio en República Dominicana y en el mundo. ¿Algunas palabras, algún consejo para que estos puedan disminuir? Bien, prácticamente siempre instar a la persona, a esa persona que tiene ese sentimiento de ira, ese sentimiento de tristeza, por la pérdida de esa pareja, por la pérdida de esa relación, a que busque ayuda. Nadie es un objeto, nadie es posesión de nadie, todo tiene solución en la vida. Si una relación no funciona, bueno, lo mejor es dejarla y buscar ayuda para superar esta situación, superar estos síntomas que luego se convierten.